Me complace estar en el departamento de Santander, en la capital Bucaramanga, inaugurando la primera etapa del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos. Este centro va a permitir que miles de jóvenes bumanguenses, santandereanos, adquieran los saberes, las destrezas, las competencias, las habilidades, que les permita insertarse con éxito en el mundo laboral de la economía naranja, en el mundo laboral de la Cuarta Revolución Industrial. Nuevas instalaciones para que sigan avanzando en sus grandes programas y sobre todo en sus ilusiones de vida. Vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con el emprendimiento tecnológico, también con el sector gastronómico, el turismo, que son las grandes potencialidades de nuestra ciudad. Nosotros como aprendices podemos disfrutar de nuevos espacios y aprender de mejor forma en cada uno de estos. Y nuevas cosas para que nosotros como aprendices, estudiantes, disfrutemos y avancemos en nuestro proceso de formación. ¡Gracias!